El presidente de la república, Lenín Moreno, vetó totalmente la ley de lucha contra la corrupción y anunció que enviará a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto que ofrece beneficios para los denunciantes. La iniciativa gubernamental propone incautar los bienes a los corruptos, recuperar el dinero producto de los ilícitos y acelerar los procesos de repetición. Para ganar la batalla de la decencia contra el robo, el país necesita leyes ágiles. El gobierno va a ser la parte que le corresponde, remitir a la Asamblea, por ejemplo, un proyecto de ley anticorrupción. El anuncio lo realizó el presidente de una cadena nacional. En él también detalló los beneficios que trae su propuesta para quienes denuncien a los corruptos. Dar una recompensa a quienes brinden información, cierta y comprobable sobre dónde está el dinero y dónde están los bienes robados. Quinto, facilitar que aquellos que decidieron en su momento incurrir en un soborno puedan denunciar, por una vez sin sanción, a los funcionarios que se llevaron esa plata. Sexto, proteger a los denunciantes de cualquier tipo de retaliación o de acoso. Séptimo, a partir de la aprobación de la ley, quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenezcan, tendrán un plazo de 90 días para informar quiénes son los verdaderos propietarios. Si lo hacen en ese plazo, no serán castigados por enriquecimiento injustificado. El primer mandatario realizó también un llamado al país para luchar en conjunto contra este ilícito. Ecuatorianos, esta es una tarea de todos, no es una lucha solo del gobierno, es de la Contraloría, es de la Fiscalía General, la Procuraduría, la Justicia, la Asamblea, los medios de comunicación que deben ayudarnos a las investigaciones. La línea 1-800-DELITOS está habilitada a escala nacional para receptar las denuncias ciudadanas. Con este veto, el presidente deja sin efecto la ley de lucha contra la corrupción que fue aprobada de manera unánime por la Asamblea Nacional el pasado mes de agosto, informó Caray Navasante.